La exposición Millones y abundantes razones de Elena Blasco, que se presenta en la sala de Alcalá 31, es un recorrido por toda la trayectoria de esta pintora madrileña, que recoge piezas desde finales de los 80, la década de los 80, cuando ella empieza, en una etapa muy efervescente de la cultura y la actividad madrileña, y llega hasta sus últimas obras de este año, incluso de este último año, y de la década, digamos, de los 2000. Hay unas 140 obras que han sido seleccionadas por la comisaria Alicia Murría, que ha querido resaltar las múltiples facetas de esta artista que traspasa las fronteras de la pintura, el dibujo, la fotografía, la escultura, uniéndolas todos en diferentes piezas, siempre, siempre con el trasfondo irónico con el que Elena Blasco nos hace ver determinadas actitudes y conductas, tanto en la vida privada como pública de nuestra sociedad, y también se caracteriza por crear personajes que vamos viendo en algunas series de sus obras.